Megaman, let's die! Hola que tal, soy José Antonio Gutiérrez, sean bienvenidos a un nuevo let's play. Hoy tengo un largo día, mucho por hacer, así que me he decidido poner a jugar un rato para relajarme, para prepararme para lo que viene, vamos a continuar jugando con el personaje de Iris, me ha gustado mucho su desempeño, y sobre todo para la parte de eventos, para obtener los tickets. Estas aventuras son despreciables, la verdad, esta la puedo hacer mejor, vamos a intentarla, lo que tengo que hacer es acabar con todos los enemigos, y acabar con todos los enemigos principalmente, vamos a ver si logro llegar al rango de los 5000 puntos. Vamos a hacer un, ahora si que un genocidio de, de aliados de este Sai Pingüin, todo lo que esté aquí, acabamos con él. Hoy vengo de mal humor, así que, prepárense a ser aniquilados. Ah, ese me hizo daño, vamos a por él. Ah, si lo maté. Vaya, pensé que no. Ah, si me alcanzó daño, no importa. Ah, con que atravesando muros, eh. Mira que tengamos un entorno controlado. Vaya. Warning. Contra este hit utilizar las aspas o contra el pingüino no me sirven tanto. Ok. pero ya hay un punto de curación estas manos son confiables para aplicar el counter por arriba no puedo irme ahora así que me y y y y y y y por abajo había algo tengo que explorar no sé si arriba de un enemigo eso sí no lo recuerdo supongamos que no esto es un poco tardado pero no parece haber nada y si vamos a abusar del booster contra esta criatura a ver cuánto tengo con esto acabé casi con todo en un relativamente buen tiempo de hecho tarda más en presentarse esta cosa no me habéis fijado que traía armadura de sandía la origa me acabé con el visto Me tomé un poco de chocolate y no he podido tomar café. Y eso me tiene de malas. No he podido tomar café porque me quedé sin café. Y no es opción comprar en Starbucks ni en el Otzu. En el Otzu es mucho más barato, pero a la larga es más caro. Comprar café suelto que café en grano para hacer en cafetera. O en prensa o de su elección. A ver, obtuve los puntos. O seis mil, dime que ya lo logré. Perfecto, obtuve a Alia memoria de verano. A las dos, a la azul y a la normal. Luego vamos a utilizar esos personajes. Mil ciento setenta y siete. Bueno, con eso nos da bastantes. Tenemos bastantes puntos para cambiarlos. A ver, vamos a la tienda. Ah, no, pero desde aquí lo puedo hacer, entre comillas. Vamos a explorar a los otros personajes para prepararlos. Pero a quién. Bueno, primero vamos a adquirirlos y luego ya los iremos mejorando conforme se requiera. Lo de vento hay muchísimos NPCs. Muchísimos. Iris de verano. No tengo... Es un viejo clásico, Iris. Vamos a darle una oportunidad. Luego nos toca esta layer de verano. No tenemos... Sí. Espérate. No tenemos puntos de layer de verano. Según yo ya la habíamos activado. Bueno. La prendemos también. Luego está... Esta sí. Esta... Alia novia. Lo que tenemos era la layer novia. Ok. Alia novia, supongo. Las navegadoras. Ah, la otra. La de la yucata. La pallet. Creo que también era una navegadora, pero me pasó de noche, entonces no la recordaba. Roll. El pingüino. Lico. Memoria de Lico. ¿No ha activado este personaje? ¿Eh? ¿Tampoco? Bueno. Vaya. Creí que sí. Y listo. Vamos a revisarlas en... Layer verano. Creí que ya la había desactivado. Porque recuerdo estas líneas del cuerpo. Tal vez solamente la había visto. Iris. Iris verano. Espera. ¿Sólo se pone el sombrerito? Ah, ya. Dije. Está medio chistoso eso. Ok, ok. Dije. ¿A poco es lo único que le cambias el sombrero? Lico. Al fin. Genial. Es patosísima. Felicidades. Ok. Y así tenemos un montón de personajes para jugar poco a poco. Ciel Verano, Ico Verano, etc, etc. Ferhan Verano, etc. Cazador de clase no sé qué. Y todos estos de aquí. Wow. Leviathan Festival. Creo que sube puntos de manera pasiva, pero no. Lo único que puedo mejorar por ahora son las cartas que tiene ella. Vamos a intentarlo. Puedo comprar cartas nuevas. Son las tres primeras. A ver, no. Primero esta de aquí. No. Algo así, sí. 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 Mi potencial es con esto, pero sí necesito cartas de bajo costo. Entonces vamos por cartas de bajo costo. 28 mil tal. Miren, ya subió 20... 280 mil. Mínimo subió a 300 mil. vamos a la tienda compremos cartas x exclusivas para personajes esto será después matmadragón y todos ellos no según los vayamos desbloqueando iris ico ico pero no sé si carta al ico o ico son diferentes pero no sé si son las que ya tengo que luego lo checamos vamos por cartas me cualquier es bueno en realidad a la larga sale lo mismo soy el mesías en serio así de un ataque de corto alcance extremo corto alcance no pues ni idea hay cartas con estatus carta de investigación cuando un equipo pulverizador misiles enfrentamiento ya me puse a ver cartas cuando te equipas con dos armas de combate cuerpo a cuerpo o de gruesa inmune a los efectos cuando pueden acumularse ok si hay muchísimas vamos a vamos a comprar cartas hasta abajo debe haber una que valga 5000 estas por ejemplo son me sé que las puedo gastar son equis así que compramos si compramos 50 y bueno deben estar desbloqueadas espera y subamos parejos este es de 60 potenciar vamos a poner 10 no puede ser no he subido ni siquiera un nivel no si es un desperdicio entonces supongo que si compro las de su propio mazo suman más puntos pero wow 62 potencias todavía no subo todas las habilidades se fijan porque la galería está en 88 por ciento bueno están bloqueadas entonces desbloqueadas entonces supongo que no tienen un gran valor 64 ahí está vamos a ver así no es gran cosa vamos a ver no así subió un chiste está bien debo potenciarlas de otra forma con subir de nivel no con cartas pasivas vamos a ver algún otro evento este no este ya lo odio es aburrido como el sol quitamos este de vacaciones de verano para el señor de valle de las nieves y que sería lo lógico irnos por calma o por temporada sueños de riqueza de año nuevo a ver sueños de riqueza de año nuevo ok es el halcón me voy a guiar por los premios de hecho si sabes que activa todos los eventos a ver abrir 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 novia ardente de junio busca de tesoro de verano desafío de san valentín reconquista de la cae de dulces invoca al cazador azul oscuro los huevos de pascua son tuyos día del megaman power out y calor abrasador del verano espléndido a ver hijo cartas cartas no son aspectos son cartas al menos está más interesante por cierto voy a subir un poco de nivel de forma pasiva aquí abajo porque ya tengo hasta nivel hasta este nivel entonces vamos a probarlo aquí estoy abajo pero bueno no importa vamos a intentarlo tiene excelentes ataques a mediano alcance este personaje no me sirvió el punter aquí no sabes pero bueno sí creí que estaba allí el metal extraño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, son habilidades pasivas, ya hemos hablado de eso. Y están estos cheats que no me acuerdo exactamente qué hacen. Bien, vamos al siguiente. Esto es hasta donde puedo llegar, entonces. No sé si era un nivel 200 o algo así. Les digo, el juego es extensísimo. Y no usé las habilidades pasivas, por cierto. Está muy sobrada todavía. A pesar de estar baja en puntos. ¡Suscríbete al canal! Por acá. Perfecto. Ah, no llegó. Alguien me está mandando mensajes. A ver tú, fíjame. ¡Suscríbete al canal! 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 Es cosas de trabajo. Pero eso lo reviso más tarde. Ahorita no. Y luego me mandan audio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡360 y tantos mil! ¡Weddy! Un nuevo personaje lo puedo probar en la escala de Jacob. Los peligrosos son los murciélagos. Aunque creo que también puedo subir por aquí, ¿verdad? Siempre he ido por los... No, no puedo subir por aquí. Maldita sea. ¿Por qué son peligrosos? Porque aquí casi no puedo pegarles. Recimos el ataque aquí. No me funcionó, pero bueno, ya tuve el counter al menos. No importa, el punto es menos de 70 segundos y lo logramos. Nada más esto es para Zenin y bueno, para probar el nivel. Luego están los de eliminar enemigos y obtener piezas y así. Estos son aburridos pero son necesarios. Nuevos personajes los voy a probar en el cañón orbital. En el elevado orbital. ¿Cuánto me dio? Ni siquiera me fijé veintitantos mil, ¿verdad? Supongo. Una muy buena cantidad. 104. Ok. Estos ya no los voy a probar. Calor abrazado del verano espléndido. Búsqueda del tesoro. Novia ardente. Cartas. Ah, eso. Eso. Esto está bien, ¿no? Sí, vamos a probar esto entonces. Catacayo. No me digas que es otro recoleto con, por favor. ¿Qué tiene de mala? Sí, sí, sí. No me digas que es con otra vez. Ah, no. Hay enemigos. Menos mal. Hay enemigos. Eliy, que el hijo no podría eliminar. No me digas que es辞az. No sé. No sé. No sé. No sé. Sí, bueno, gracias. ¿Me escuchas? Supongo que tengo que ayudarla. Fíjate, sobre todo los ataques por ella. ¿Ya? No paro de hablar de la boda. Hay otros paradores. Me temo que yo les pasara lo mismo. Hay que protegerlas. Sí. Y me da un... Ok, me da un... Ah, me congeló temporalmente. Ok, Iris es perfecta para este escenario, puesto que puede absorber los ataques. Ah, genial. Me quedé arriba. Ah, está... Está fuera de rango, desgraciado. Ok. Hay que recuperar el counter. Lo voy a ocupar más adelante. ¿Y aquí qué? Quiero protegerla a ella. A ver qué nos dice. Novia de junio. Ajá, diferentes vestidos de novia. Sí, es un vestido de novia más ligero para la temporada de calor. Suena tan romántico. Me encantaría que Ciro me viera con este vestido. Sí, está súper chipeado. Estos dos jugadores, ¿puedes fingir que no has oído esto? Sí, ya sé que le encanta esta chipe. Salgan más rápido, Kiren. ¿Ya son todos? De hecho, es incómodo porque Iris también es obviamente está chipeada con Ciro. Gracias, jugador. Se ve tan nervosa en este vestido, así que me sonroje. ¿Sabes? No nos encontramos con la familia de Italia. Ok, todo esto es bullshit. No me interesa. ¿Qué? ¿A quién me hizo daño? Ah, hice el counter, pero no me curé. Ok, necesito curarme en algún punto. Genial. No lo tenía listo y solamente me comí el daño. Bueno, ni modo. ¿Y aquí qué? ¿Ey es el enemigo? Ahí está. A ver, qué extraño. Parece que se suspirán desde siempre. ¿Qué pasa, Liko? No, le afectó ya también. Está enojado y nos va a enfrentar. Está enojada porque no le dieron vestido de novia a ella. Que me dé tiempo de recargar mi counter. Recupérate. Wow. Sí, es súper difícil. No puede ser. Lo perdí porque necesito o más daño o más defensa. Debía haber recuperado vida antes. Necesito un poquito más de daño, entonces. Genial. Y este es el único que me llamó la atención de los eventos. Bien, vamos a intentarlo otra vez. Ejecutar. Más defensa dije o más ataque, ¿verdad? No, creo que pueda mejorar mucho el ataque de esto, pero bueno. Subir desde el nivel. Cuatro niveles es muy bueno. Mejorar todo lo que se pueda. No me va a dejar mejorar nada. Nivel 99, o sea que ya está al máximo. Creo que sí. Reducción del daño crítico. Y me gustaría que me diera algo que me diera resistencia al hielo. 94, subir de nivel, subir de nivel rápido. Tres niveles nada más. No me deja. Ya solamente las cartas son lo único que puedo mejorar, creo, entonces. Pero con sus especiales. Ok. Esta vez me fue mal porque usé el tanque para en intermedio. Tengo que hacerlo antes. Y voy a empezar a hacer el tanque. Sí, sí, sí. No quiero explicaciones. De hecho. Dada las circunstancias. A ella le sirve más el overdrive. Si voy a estar enfrentando. Si voy a estar enfrentando jefes. Necesita más el overdrive. Sí, genial. Ok. Listo. Nos da un ramo. Vamos adelante. Por aquí arriba está sospechoso. Vamos a encaminarse ahí algo. No, no creo. Así que vámonos de aquí. Activamos un counter. Nos lo necesitamos. Cuidado porque estoy a punto de caer. Me está disparando. Aquí sí lo voy a usar. ¿Ya son todos? ¿Y uno más? Listo, listo. Curarme. Ya son todos. Ok. El complicado. Es el que está adelante. Hay que recuperar la habilidad. Y luego la usamos. Esperamos un poco. Híjole. Creo que ya casi llegué. ¿Salió antes? No, no salió antes. Bueno. La tenemos activa para ella. Sí, sí, sí. Tin, 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 tin. Con calma. Aquí va a ser puro booster. De hecho. De hecho. Ah, esta cosa me ralentiza de todas formas. Esta habilidad está rotísima. Esa está rotísima y no sé cómo repelerla. No, sí ya. No puedo acabar con este escenario. Necesito subir de niveles. No puede ser. Y el único que me había interesado. Entonces, bueno, ni modo. Está por arriba todavía mis posibilidades. Día del niño del Mega Man. Los huevos de pasco. Ay, la música es odiosa. Héroe maléfico. Este ya. Ok. Zenith. Sueño de riqueza de año nuevo. Bueno, es Iris. Pues vamos de aquí. Sueño de riqueza de año nuevo. Me voy hacia arriba. Es muy duro ese personaje en el final. Lástima. Así lo voy a resolver. Ya verán. Aunque yo creo que con otro personaje. Pero Alia es la más capaz. Sí, creo que voy a dejar a Alia como personaje. Para los eventos. Bueno, tienen vestimentas asiáticas. Creo que son chinas, de hecho. Espera. Oh, oh. Ah, genial. Listo. Ya me puedo ir. En batalla. Ya. Me equivoqué de habilidad. No puedo ser. No me digas que hay un warning ahí. Bueno, se pone que hay un halcón, ¿no? Genial. Lo activé antes de tiempo. Hay un enemigo acá atrás. Hay que esperar. A ver, atácame. No digamos. No. 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 No me equivoco, ya sigue Storm Eagle La paleta, pensé que se me es amenagadora, la desgraciada me mató dos veces Ah, utiliza el counter, bueno el contraataque, no la defensa Genial En batalla He usado el counter inmediatamente Warning, no me digas que es, ah, como Goku, esto no me está gustando Ah, ok, si no me lo quería combatir en el aire Si es un personaje aéreo, supongo que lo tengo que atacar de rango ¿Es Storm Eagle? No, este es otro Si, es Storm Eagle, pero es diferente, ok, si De fuego Ah, bueno, tengo hielo Genial Ah, gracias Toma lo que aprenden los patrones de ataques, pues si, te barren Más o menos, bueno, ya va en 10 Acuérdate, siempre usa el contraataque Bueno, bueno, es que me da tiempo de cargar Ah, esto me hizo daño Bueno, me hizo otro efecto Ahí viene Aléjate ¿Ves? Es que si no usas el contraataque quedas vulnerable Luego, como el fondo es dorado No sé qué está haciendo, no me gusta Daño de caída Sí Ah, lo pude lograr, pero Me están venciendo varias veces Es que, ¿cómo mejoro mis posibilidades contra estas cosas? Hmm, o sea, puedo pasarlo, definitivamente puedo pasarlo, pero Estoy un poco bajo, pero también es que son... Bueno, ya, en fin Puedo hacerlo, puedo hacerlo Aquí actiré una habilidad cuando no debía Aunque yo creo que ya hay que cambiarla Ah, puedo salir, ¿no? Conciendo todas las habilidades que tiene Creo que sí, listo el die El... Sí El overdrive Y ahorita va a salir otra por acá O tal vez no Siempre el contraataque Usa el contraataque de inmediato Y aquí perdí vida en forma muy idiota Porque me caí No, no lo voy a usar Es solamente Ahí está Y aquí cuidado Ah, sí traigo esta Esta habilidad no va a ser tanto utilidad en esta ocasión Solamente cuando esté volando contra mí Así que habrá que prepararla Y va a ser complicado Puesto de que estoy abusando del boss Estoy usando todo el repertorio de brindar el reino Faltan las nuevecitas Sí, no, no puedo visualizar o con otro Para hacer los eventos más que con ella ¿Por qué? Por su capacidad para recuperar vida Todos los demás sí se quedan muy abajo en ese sentido Ahí, por ejemplo Ignora ese ¿Cómo lo ignoro si no me deja subir? El monte fui Ah, ahí abajo No me acervaba Tengo que curarme Ok Storm Eagle ¿Cómo lo vencíamos? Pues básicamente con Buster Y usando la super habilidad cuando empieza a volar contra ti Y ya Warning Ok Dale a saltar Porque lo que menos me interesa es eso Sigo sin saber que hace esa cosa Ok Me está haciendo una onda de calor Bien hacia nosotros Cuidado No me va a hacer muy útil De mucha utilidad esta habilidad Que no te dé Que no te dé Seis Viene hacia por nosotros Verás Ni modo Aquí lo vamos a tener que Listo Es muy arriesgada esta habilidad Nunca me divertí tanto No tenía la idea de que podía luchar también Ya, ya me tocaba la segunda Guau Eso se siente bien Sí, ya basta Y me faltó tener esa moneda Cero Recogido los 45 elementos ocultos Genial En medio de 300 segundos Genial Genial Clasificación B Ah, 1600 Muy bajo Bueno Se hizo lo mejor que se pudo En este primer encuentro Desafío de San Valentín Ídolo musical de San Valentín Ah Guau Carta de Feliz de San Valentín Zení Ok, ok Vamos a limpiar esto Vamos a limpiarlo Quitemos esto, por favor Cerrar 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 Era maléfico Por alguna razón Estaba activo Todo el tiempo Eventos especiales Científico loco Y todo eso A ver, abrí Suena bien Teratatán Teratatán Pues es para tener Me gusta la música Y me voy a quedar con eso Vamos a cambiar de personaje Pero Iris seguirá siendo Nuestro personaje Para los eventos Por ahora A ver Nos toca uno nuevo ¿Cuál? Iris Another Zero Nightmare Alia Ah, pues Alia yo creo Ya que tuvimos Uniforme ¿Cuál de los dos? ¿Verano? Ah, alia verano Básicamente son Es el mismo aspecto Así que Quemadura Dos habilidades diferentes El misil Y el fuego Es cierto No me gustaban Estas habilidades Bueno Podemos jugar un poco Con el personaje Eso sí Subida de rango Creo que ya sube Con Son memorias normales Tienda de personaje Alia Roll Palette Aquí está Necesitamos Ah, con esto Está bien Y vamos a subir El personaje De nivel Y nos quedamos A 20 Los eventos Están interesantes Pero sí te exigen Un cierto nivel Y no sé Qué tanto Puedas seguir Subiendo de nivel Los personajes Porque las armas Están al máximo Entonces solamente Son las Cartas Cartas Por cierto Alia debe tener Su propia carta Habrá que jugar Un buen rato Con ella Puesto que ya Consumí Bastantes recursos En el personaje El aspecto Se queda Si te gusta Ese color Blanca Pues es como Distintivo de ella ¿No? Pues sí Supongo Subida de rango Ya está Habilidades Este es un misil Aumenta el rango Reduce el rango Y Probable De lanzar un lanzador Verá rápidamente En su sesión O sea Dos por uno Reduce el rango En un 30 Y aumenta la tasa De daño No vamos a aumentar El rango A ver Equipar 5 pilares de fuego El número de pilares Aumenta a 7 Se reduce Y Varios pilares 7 Desbloqueamos Sus habilidades Secundarias Quemadura Alia no llega Hasta el máximo Se queda hasta aquí Y vamos por su carta Supongo Debe tener una carta Exclusiva ¿No? Sí A ver Pero no creo que No veo una carta De Alia Ay Dios Esa musiquita Es odiosa Esa música Aquí Ay gracias Se agradece Perdón Personaje Alia Está ejecutándose No puedo ir aquí A A A Dive Para Gracias Quería cambiar La música Me aburrió Vamos a conservar La espada Eso sí Un rato Pero Las cartas Ay Ya Prefiero eso Carta exclusiva ¿Alguna de Alia? No sé Debería Roll Iris Simonet Digo Esta cosa Aquí está Alia Siempre Adquirido una Necesitamos otra 5 Esa amarilla Cambio A ver Tengo más habilidades Aquí De hecho Tengo que cambiar La habilidad secundaria Esto ya no me va a servir Entonces necesito El overdrive Listo Subida de rango No Subir de nivel Sí Pues sí Subimos Espera Espera Pero yo quiero subir El megatanque Aunque ya está al máximo Y no se puede subir el rango Ok Entonces subamos esto Subir de nivel Listo Está al máximo Oh qué triste Listo Salimos de aquí Habilidad Carta Alia Esta A ver Ya que estamos aquí Vamos a mejorarlo Desbloqueamos 1 2 3 4 Y 5 Listo Salimos Potenciar Con 1 2 3 4 5 Potenciar Listo Ya luego Cuando nos toque Utilizar Pues ya Subimos las habilidades pasivas Tócalas De Ciel Se ve Curioso A pesar de que es un humano Por lo que recuerdo No es un No es un reploide Solamente que el diseño De poner un candado amarillo Sobre un marco amarillo Se me parece una pésima idea Pero bueno Imagínate un celular Relativamente pequeño Lo difícil que es Observar esos detalles Ahí está Creo ya 1 2 3 4 Y 5 La carta de Alia No tiene protección Al parecer Luego tenemos Ico Creo que esta es Ico Veraniega Se ve Bien Debo decir No pero es Ico No Ico ¿Y quién es Ico? Otro personaje Ah Ok Me faltaron cartas Aparecer Oh Me faltó desbloquear una No Si me faltaron cartas Esta esta No Si te faltó Esta ¿Cuántas más? Creo que Por alguna razón Hay dos de estas Creo que las compré Aparte Hay varias que están Hasta este pingüino Del infierno Ok Y es de los más fáciles De vencer Por lo que he visto Potenciar 1 2 3 4 Esta está bloqueada Debe estar desbloqueada Debe estar bloqueada Y ahora ¿Cuántas nos faltan? Si Ya llegamos Ok Protegemos Y mejoramos Tiene un límite Ella no puede ser subida Tanto como tus personajes Listo Ya estamos Aumenta poder De forma pasiva Gracias Preparación Personaje Alia Equipar Se pone Ah no Todas A ver Aquí está Efecto Aumenta la probabilidad De análisis de inteligencia Cuando equipas Más de una copia De una carta Solo se activa La carta que está En la ronda Cuando equipas Más de una copia De una carta O sea Cuando utilizo Dos cartas iguales Pero Entonces ¿De qué me sirve? Pero está activo Cuando equipas Más de una copia Más de una copia Está activo Permanentemente Y la condición Es que se alia Ah sí Todo el tiempo Ok Necesito un azul Y una verde Aunque no es la gran cosa Creo Cuando golpeas Un objetivo Que tiene Esta Así no es la gran cosa Bueno Algo que Con B con amarillo Pues alguna De las pesadas A ver Por ejemplo Debería estar No Pero por nivel Listo Por ejemplo Esto con B con amarillo No Con amarillo No Con amarillo No Con amarillo No Con amarillo Esta Reduce el daño Reciben un 10% Cuando te golpean Ah Son los de corto alcance ¿Qué? ¿Te di un amarillo? Sí Un amarillo Y un verde Creo Amarillo No Es azul Y verde Azul Y verde Pero no es la gran cosa Más bien es que Combié con amarillo Sí Ya me acordé A ver Que convié con amarillo Que tenga amarillo Entre sus Cualidades Esta Está esta Que es para ataques En corto rango Y esta Que es con rojo Sial Hay que filtrar Todas las que son Esquiciadas Para personajes No Pero está Ah Ok Aceptar Y esta ¿Y esta qué hace? Es que He comprado muchas Que son exclusivas Ah Layer Ah Genial Pues ya Ponle las más poderosas Al diablo Aunque no conviene Azul Azul Le pones otra azul Y ya La que sea Azul y rojo Azul y rojo Azul Azul Ahí está Ah son la misma Genial Eh No es la gran cosa Pero nos servirá de algo Esto nada más va a ser Para el de este De Jacob Yo creo No le voy a subir Muchas habilidades La música No la aguanto Ay Gracias Gracias Se agradece tanto Ay Ejecutar Si le voy a cambiar Le dejamos la espada Entre comillas Vamos a cambiarle el buster A uno que sea más su estilo No Esto nos servirá Para probar Todas las armas Es que Al ser un personaje Tan menudo En ese sentido Creo que ya Si le convendría Un lanzamisiles Pero Cómo saber Cuáles Que son estéticamente Tan desagradables Supone que ya La chipeas Con este Con X Esta arma Le queda bien De hecho Dos sables Puede ser Esta no le queda Entonces Puede ser Este O este No Le queda bien El triangular Vamos a la tienda Y busquemos Alguna arma Limitada Limitada Puede ser Esta amarilla Está interesante A ver Necesito una de color amarillo Glittering Spar Es amarilla Está esta otra Una Berserker Vamos a ver Esta A ver Cómo luce Al menos Es tener Repertorio Por favor No soporto Esta música Esta puede ser Le queda Más que el amarillo No la has desbloqueado Genial Preparación Arma Desbloquear A ver A ver Que tal Luce Pa 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 Pues voy Acállalo Elevador Orbital Jacob Listo Ejecutar Cambiamos Arma Digamos Que Sí Y con Esa Bien Ahí está Luego Lo iremos Mejorando Poco A poco No De una vez No es Difícil Hay que Vamos a probarla En el escenario A ver Que tal Funciona En el escenario A ver Que tal Funciona Y ya Vemos Si la Mejoramos O no Ya Tiene Sus De todas Son niveles E Esto Nada Es para Probar Los personajes De forma pasiva Ready Ah es un Láser continuo No está mal No es una gran arma Pero No la usaría muy a menudo Pero está bien Digamos Digamos Para probar Personajes Sí Considiendo la dificultad De estos escenarios Da igual Y si voy a usar Este personaje Para subir Por el ascensor El ascensor Estamos muy Sobrados Para él Tristemente Allia hace mucho Que se quedó Atrás En cuanto Habilidades Y aparte No No funciona Ella Lo siento Voy a grabar Un episodio Especial De ella Pero solamente Por el cañón Subiendo el cañón orbital Unos cinco niveles No No funciona Para No funciona Para hacer Un let's play En niveles normales Es Mal personaje Todo el fanservice Que quieras Pero es Un mal personaje Iris Va a seguir Siendo nuestro caballo De batalla Por muchas razones No estoy seguro Que compraremos Con las limitadas Armas Yo creo Para tener variedad De equipamiento Primero las limitadas Este Más o menos Nos vamos por diseño Únicamente Este nos salió muy bien Este Ya Hay que comprarlo Basta ¿What? Se glitchea Se lo puedo poner A un personaje Que tenga ropa roja También podría ponerle Algo verde A Alia Cambiando su uniforme Sí Lo vamos a hacer En el siguiente Cambiemos Por favor Bueno Me voy a despedir En el siguiente episodio Alia En el cañón orbital Mi nombre es Rosantino Gutiérrez Que tenga un excelente día Y mejores por venir Hasta pronto Odio esta música Os notified Simplemente Subtitulado